cuánto cobraría por una casa de dos recámaras cocina baño y sala muy sucia bueno si la casa está muy sucia significa que vas a hacer una limpieza de una limpieza profunda por cada cuarto por lo más barato que podemos hacer es sería 50 por cada cuarto por los dos cuartos serían 100 ahora por la cocina sería 150 ya serían 250 y por el baño regular sería 75 ya sería 325 y por la sala sería más o menos 80 entonces ya tenemos un cálculo aproximado de 405 para hacer una limpieza en una casa de este tamaño pequeña pero muy sucia ya estamos incluyendo el cuarto de la lavandería pasillos escaleras y todo dentro de la casa